de una rastra despeñada después del cuarto túnel. Además, Lourdes nos leía en las breves un choque de motos, un vehículo se han accidentado, y eso es todos los días. Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial confirman que la estadística de accidentes de tránsito diarias deja, ojo al dato, como la principal víctima mortal a los jóvenes. De eso hablamos hoy a profundidad. Los jóvenes son las principales víctimas de los accidentes de tránsito. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el grupo etario de 19 a 25 años es el protagonista de la lista de fallecidos por accidentes de tránsito en el país. De acuerdo a las autoridades del Viceministerio de Transporte, esto se debe a la falta de experiencia de personas de esa edad al momento de conducir. No es lo mismo un conductor que tenga cerca de 40 años, por ejemplo, que ya tiene quizás 10 años de experiencia en conducir, a un conductor que tiene 3, 4, 5 años de experiencia en conducir. Es decir, un primer motivo por el cual se dan diferentes accidentes también en carreteras es la experiencia que tienen los conductores en las diferentes carreteras de nuestro país. Marvin Palacio tuvo dos accidentes de tránsito. Tiene 24 años y asegura que fue por la imprudencia de conductores de automóviles. Él se une a la lista de los jóvenes que han sido víctimas de accidentes en El Salvador. Precances que en lo que va del año han provocado la muerte de 309 personas. 49 de ellas tenían entre 19 a 25 años. Un carro venía bastante... bueno, se pasó el semáforo en alto. Hizo un cruce indebido y yo pasé y como oí, el semáforo estaba en verde, entonces él hizo el cruce indebido y le pité, pero no escuchó ni nada y se me atravesó. Entonces yo le fui a pegar en la parte de adelante y salí volando y me fregué la rodilla. Estuve como un mes que la rodilla, hasta un hoyo tenía en la rodilla. Creo que se debe a la imprudencia de cada uno de los automovilistas, ya sea motociclistas, los que trabajan en el transporte colectivo. Una realidad que también es avalada por comandos de salvamento. Aseguran que de todo accidente de tránsito que atienden, más del 50% de las víctimas mortales son jóvenes. En su mayoría sí son jóvenes, más que todo lo que son accidentes motociclistas. Eso conlleva que son mayor parte de personas jóvenes. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los fallecidos en accidentes de tránsito por grupos de edad que le siguen a los jóvenes son de 26 a 30 años con 33 víctimas mortales, de 31 a 35 con 25, de 36 a 40 con 21, de 41 a 45 años con 12 y de 46 a 50 con 9. Ricardo Grijalba para Tele2. Gracias, Ricardo. Hoy hay que partir de la idea de que un accidente es una situación fortuita, involuntaria, pero que se produce muchas veces por cosas que no hicimos adecuadamente o por actos o decisiones que son temerarias o imprudentes. Preguntamos, ¿cuáles son las principales causas? Y esta es la respuesta de la autoridad. Normalmente la edad promedio de los motociclistas pues anda entre los 18 a los 24 años. Y pues de cada 10 personas que fallecen en accidentes de tránsito, 4 son motociclistas. Entonces esto de alguna manera, pues el hecho de que sean bastante vulnerables en las diferentes carreteras hace también que ese número sea mayor. Es decir, desde ahí ya tenemos un 42% prácticamente de los fallecidos en carretera que son motociclistas. Entonces ese es otro de los motivos, ¿verdad? La alta vulnerabilidad que tienen los conductores, que tienen esta edad en promedio. Y no solo eso, sino que también, pues, el hecho de respetar las diferentes normativas de tránsito. Suena tan sencillo y lo repetimos en este informativo cada vez que entramos a un periodo vacacional, cada vez que hay fin de semana, casi a diario, mínimo, maneje con precaución, respetemos las señales de tránsito. Y es triste que con demasiada frecuencia vemos familias llorando a un ser querido porque algo tan sencillo lo olvidamos en el día a día. Y la vida, pues, vale más que el tiempo y la vida vale más que esa sensación de poder que pueda dar la velocidad. Reflexionemos sobre eso. Punto y seguido. Continuamos con más de Quintel Eros. Quintel Eros.